¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Les doy la bienvenida a un vídeo más de este su bellísimo canal. El día de hoy tengo frente a mí dos competidoras que madre mía se tenían que ver la cara en algún momento. La KTM Duke 390 de nueva generación y la NK, la 450 de CFMoto, una motocicleta que ya sabes que me encanta porque es la del canal. Y creo que era necesario ponerlas de frente ya que son rivales y tienen cada una puntos muy a su favor. Así que vayamos a ver qué de cada una de ellas me gusta más. Por principio de cuentas los precios. Mientras que la 450 NK tiene un costo de 120 mil pesos, la Duke 390 está 20 mil pesos por encima. Creo que en cuestión de tecnología sí se paga esa pequeña o gran diferencia depende de cómo la veas. Ya sabes, si estás hablando de números será totalmente dependiente del contexto. ¿Qué cosas suceden con estas motocicletas? Pues por un lado la 450 NK es la nueva del mercado y la Duke 390 es la favorita del torque. La Duke 390 la podemos encontrar en ambos colores, tanto en naranja como en este azul que tenemos el día de hoy. Y creo que se puede destacar principalmente por tecnología. Sabemos que hubo una actualización en el motor. Ahora contamos con 399 centímetros cúbicos. Y además estamos cumpliendo con la normativa Euro 5.2. Eso quiere decir que estamos a la orden de lo que se está solicitando en cuestión de emisiones contaminantes. Esta Duke 390 en lo personal creo que destaca mucho y he estado probando las KTM en cuestión de suspensión. Esas WP Apex tanto invertidas delanteras como monoshock en la parte trasera hacen muy bien su chamba. De alguna manera vienen muy bien configurados y es que ni son demasiado rígidos, ni son demasiado blandos. Y creo además que se ajustan muy bien a las necesidades que puede tener el consumidor final de esta motocicleta. La iluminación es totalmente LED. Tenemos direccionales muy similares a lo que ya manejaba KTM. Creo que el frente es lo que cambió. Ahora no vemos un solo faro, sino que además las luces de posición se ven rediseñadas y me gustó. Creo que yo soy fan de este nuevo modelo. Me parece que es una evolución coherente de lo que veníamos con la 390 de generación anterior. Se ve todo en su lugar, todo tiene sentido, pero sí se ve bastante fresco ya que hubo una renovación de la misma. Esta motocicleta tiene un TFT de 5 pulgadas que en lo personal siento que le falta un poco de brillo. No sé si la capa que le pongan encima sea la mejor en cuanto a la cobertura. Porque la nota un poco opaca. Sin embargo, este es uno de los puntos que creo que son su fuerte. Tiene más tecnología que la 450 NK porque además de contar con modos de manejo, la motocicleta tiene la posibilidad de desconectar y conectar el ABS, el control de tracción. Te aparece una computadora de viaje muy interesante a la hora de los trips, a la hora de ver los modos de conducción, a la hora de ver el control de salida, que es algo que no tiene la 450 NK. Así que me gusta la tecnología, me gusta que incluso para seleccionar el idioma se cambie de color el diseño de la motocicleta, que tengamos modos de manejo, acelerador electrónico. Pero sí, sí es un punto muy a su favor. Vamos a ver ahora el tema del sonido de la KTM Duke 390, una motocicleta que acaba de recibir nuevo motor, el LC4 de KTM y creo yo que está bastante interesante, escape corto, ya sabes que cumple con las regulaciones y normativas, así que no es estruendoso, pero también tiene su toque, su nota de sonido, así que vayamos a escucharlo. Ok, continuamos con la 450 NK, la motocicleta del canal, un modelo por el cual yo me decanté y creo que es la killer del segmento, simplemente es lo que ahorita está buscando la gente, lo que está volteando a ver la bandita. Esta tiene un costo de 120 mil pesos y tiene una potencia de 49.6 caballos de fuerza, eso la posiciona 5 caballos por encima, casi 6 de la 390, 39 Nm de torque que prácticamente está igualada en ese aspecto. Ojo, detalle importante, motor bicilíndrico con el cigüeñal calado a 270 grados, eso nos da una sensación de manejo, de robustez, de aceleración diferente. Es como hablar en otro idioma y creo que es aquí donde el precio justifica y que además hace pensar que vale más la pena esta propuesta por ese costo menor que la 390. La opción de CFMoto tiene además tres colores disponibles, el negro, el blanco y el azul. La motocicleta tiene una iluminación totalmente LED con una imagen que ya quedó muy marcada en el corazón de la bandita, direccionales muy similares hasta cierto punto con la KTM, creo que en este caso se ven como que salieron de la misma fábrica. La iluminación LED creo que está bastante bien, la mayoría de las personas concuerdan en que es muy robusta y que este stop tiene ya una personalidad totalmente identificada con la marca. Así que la herencia deportiva de su hermana la 4250 SR se nota mucho en el colín. Aquí hay que decirlo, asiento de copiloto en CFMoto está bastante mal, en KTM está bastante bien, la verdad mejoró muchísimo. El tablero de esta me parece más bonito, mejor diseñado, más estético, con más brillo, la skin me gusta más, pero sí siento que nos vemos un poquito limitados en cuestión de tecnología y de accesos, simplemente con lo que es relativo a la motocicleta. Pero, gigantesco pero aquí, la 450 NK incluye el T-Box, esta tecnología que prácticamente nos ayuda a rastrear nuestra motocicleta y llevar una monitorización de la aceleración, la inclinación y el frenado. Así que podemos incluso grabar pistas o recorridos en nuestra 450 NK para poder visualizarlo en la aplicación de nuestro teléfono. Y bueno, pues vamos a escuchar el sonido que nos da esta 450 NK, un bicilíndrico que a mi parecer es muy armonioso. Ya sabemos que al tener dos cilindros el sonido es ronco, robusto, pero también elegante. Así que vamos a calarnos, a ver qué tal ese audio. Dejamos que cargue la bomba de gasolina, por ahí animación CFMoto. Y dale caña con ese cortacorrientes. Bastante rico el sonido así en bajas. La moto ya está calientita, no se preocupen. ¿Qué tal banda? ¿Qué opinan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!